Ahora le damos paso a nuestro segmento Eco. Supermercado Santa María incorporó máquinas de EcoBot que serán ubicadas en el exterior del supermercado. Son puntos de recolección en donde cualquier persona puede depositar envases plásticos, botellas plásticas y aceite quemado armado puñol. Armando Puyol, subgerente de marketing Supermercado Santa María, se encuentra con nosotros en este momento. Bienvenidos Armando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo nace el proyecto Salvemos al Mundo? Un envase a la vez. Muchísimas gracias. Sí, este proyecto nace con la idea de seguir aportando a la parte medioambiental y de responsabilidad social corporativa que tenemos en supermercado Santa María. No solamente con ofertas y productos, sino seguir creciendo y aportando, como te decía, para mejorar cada vez el servicio y la atención a nuestros clientes y consumidores. Esta idea nace justamente por esta necesidad, ya que las familias ecuatorianas cada vez más están preocupadas también por el medioambiente. Y es ahí donde nosotros hemos instalado este convenio con tecnología ECOBOT, siendo el primer retail en el país con este tipo de tecnología en donde fomentamos la cultura del reciclaje. Es decir, que cuando se acerquen clientes o consumidores o personas con estas iniciativas y depositan sus envases plásticos en estas máquinas, la máquina les premia con cupones de descuentos y ofertas. ¡Qué increíble! Cuéntame un poquito cómo es la logística. La logística actualmente estamos con cinco máquinas operando en cinco sucursales. El Edén, Villaflora, mitad del mundo, condado. Entonces, van a ir ahorita para hacer la prueba piloto, para ir avanzando. Y de ahí la idea es llegar a cumplir a nivel nacional. Entonces, pueden venir a estas máquinas, como te reitero, lo colocan en sus compras, colocan sus boteritas y obtienen un beneficio adicional. Que es un cupón, o una oferta, o un descuento en todos los asociados en esta iniciativa. Para esto tenemos colegios, marcas, tenemos la Asociación Gastronómica de Huecas, Colegio de Médicos de Pichincha, la Cámara de Comercio de Quito, entre otras entidades que se han sumado a esta importante iniciativa y este increíble proyecto medioambiental. Perfecto, Armando. ¿Cuál será el destino de los desechos, justamente? Sí, el destino de los desechos tenemos para las dos opciones, porque apoyamos también el impulso y los principios de la economía circular. Cuando es plástico, todos los plásticos recolectados y los empaques tetrapac serán dirigidos al área de la construcción. Entonces, todo se va para esta industria. Y lo que es el aceite quemado que utilizan en las casas, para no botarlos en las cañerías, sino tapar las mismas, sino contaminar los ríos de la ciudad, todo este aceite quemado es recolectado de las máquinas y también es utilizado como materia prima para productos de limpieza industrial. Para finalizar, Armando, cuéntame un poquito cuál sería la proyección a largo plazo. La proyección a largo plazo, aparte de potencializar la cultura del reciclaje, apoyar al medio ambiente, reducir la cantidad de contaminación que existe en los ríos por el aceite quemado, la cantidad de los plásticos que se utilizan también, es seguir avanzando con innovación y marcas en productos sostenibles y sustentables. Hemos ya tenido alianzas estratégicas con algunos proveedores, donde ya están colocando en nuestras sucursales, en nuestros puntos de venta, inclusive cabeceras y exhibiciones ecoamigables con materiales reciclados. Así como hay otras marcas que también tienen sus empaques sostenibles. El objetivo y el alcance es justamente potencializar esta iniciativa para construir un futuro donde la empresa siga creciendo con innovación, con desarrollo y apoyar al medio ambiente y seguir satisfaciendo las iniciativas de nuestros clientes y consumidores. Claro que sí, Armando. Ayúdame ahora, ¿cuáles serían las redes sociales para que la gente pueda tener más información sobre el proyecto? Claro que sí, estamos en Instagram, Facebook, en nuestra página web, también supermercadosantamaria.com, que pueden encontrar toda la información que deseen y estamos a las órdenes totalmente. Instagram, Facebook, en nuestra página web y en nuestro canal e-commerce también para seguir potencializando estas nuevas iniciativas. Sugerencias, también estamos a las órdenes. Perfecto, Armando, te agradezco muchísimo por este tiempo para la entrevista y les deseamos todo el éxito de parte de todo el equipo de Empoga, que de seguro lo van a tener. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes y los esperamos pronto. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.